¿Cuánto tiempo van las autoridades? Bueno, esta es una situación que los propios protocolos establecen, pero yo creo que ya no tiene medida, si ellos no quieren dialogar, porque la vicepresidencia y la presidencia estaban abiertas al diálogo con Codeca, ya no buscaron ese diálogo y los puntos que presentan, es una cantidad de puntos que no tienen fundamento legal. Entonces creo que debe de la policía proceder de inmediato a hacer las aperturas si es que están taponando las carreteras. De la sociedad guatemalteca que está teniendo estas manifestaciones en donde sin fundamento alguno solicitan cualquier cosa, pero creo que ellos no respetan esa situación. Ahí hay un desborde de querer paralizar carreteras con una representación mínima y insignificante de la sociedad guatemalteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!